Es que mira como es la gente, mira como es la gente, mira como son Desapareció la feria, man Estoy harta de este juego gente, no lo quiero volver a ver ni en pintura Funcionó, funcionó, se los dije gente, iba a funcionar, claro que sí Me costó 25 mil baros, pero funcionó Ya no puedo creer que pasó ahí, desapareció el dinero No, 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 no Por si hay un tigurón ahí No cualquiera lo hace a esa distancia Hay un ataque aéreo muy cerca Quedamos entre los 10 mejores Movimiento enemigo, olvide eso Ataque de volteo, Phil cerca de ti Ataque aéreo Yes sir Yes sir Gente, quien va a ganar el Super Bowl Patrick Mahomes o los otros cuates Las chivas, sí Sí, están en buen equipo, están en buen equipo Creo que dicen que va a regresar chicharito a jugar a las chivas Los Eagles son de Seattle ¿De dónde son los Eagles, Chad? ¿De dónde son los Eagles, Philadelfia? ¿Y los de Seattle, cómo se llaman? Los Eagles esos casi no Ya tienen rato sin llegar a final, ¿no? ¿Hace cuánto no llegaban a una final? Los Eagles Las Islas de la América En el 2018 ganaron a la madre Yo pensé que eran más Menos buenos, pues ¿Cuál es el equipo que tiene más tiempo sin ganar un Super Bowl de la NFL? El peor equipo, digamos Los Cowboys Los Cowboys Raiders Venga, nunca han ganado Ya no me la conozca, güey Perdón, pa, perdón El Boston que ganaron Super Bowl Sí Les falta el Pep Guardiola ahí Arizona Cardinals Atlanta Falcons Buffalo Bills Carolina Panthers Cincinnati Bengals Cleveland Browns Detroit Lions Houston Texans Jackson Village Howard Los Ángeles Chargers Minnesota Vikings And Tennessee Titans A la madre Pues sí son muchos ¿Cuánto tiempo tiene la NFL? O sea, estando Siendo una liga activa, pues ¿Cuánto tiempo tiene? No llevará mucho entonces, ¿no? O sea, lleva más la NBA, ¿no? Que la NFL O estoy mal Primer Super Bowl fue en el 66 A la madre No han ganado nada Son malísimos Oh NFL 1920 Y... ¿A poco la NFL fue antes? Bueno, sí, es cierto En la NBA Hay muchos equipos que empezaron desde hace mucho Y no han ganado nada todavía NFL 1920 NBA 1946 Wow No sabía, pa Que pensaba que la NBA iba a ser antes ¿Cuál fue hasta el deporte más popular en Estados Unidos entonces? O sea, el básquet El básquet El básquet El béisbol Bueno, americano Béisbol Que según el rey de los deportes A mí la verdad el béisbol se me hace que... Bien X, bro A la verdad O sea, el béisbol se me hace bien X Pero cuando lo veo O sea, he visto varios partidos de que... En vivo Y sí me gusta en vivo Pero como que verlo así en la tele Me da una flojera ¿Cuál es el deporte, gente? Que ven Y dicen de que... ¿Cómo a la gente le puede gustar esto? Puede ser el que sea Desátense Díganme lo que... Lo que piensen ¿Cuál es el deporte? Como que lo ven y dicen de que... Wow ¿Cómo... ¿Cómo la gente puede ver esto? Y divertirse O jugarlo incluso O sea, el tenis El golf No sé Tú dime El tenis El golf El golf sí está bien pesado de ver, la verdad De jugar está chido O sea, yo por ejemplo Yo de morir A mí me gustaba el golf Y lo practicaba dos o dos Pero yo nunca pude ver De que un torneo de golf Fue nada El rugby Yo nunca he visto rugby Pero a estar chido No, pero madrazo El ajedrez Créeme que prefiero Ver una partida de ajedrez Que uno de... Probablemente en el golf Bueno, no sé Es que las de ajedrez A veces tardan mucho Atentos UAV retirándose de la zona Hay un ataque aéreo hostil cerca Gas acercándose Necesito munición de gran calibre 7-1 Fue diciendo reconocimiento Copiado UAV avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Enemigo en la zona Solicito apoyo aéreo Objetivo Buen diálogo Jumbo 3-1 Acercándose Atachín Ya está aproximándose Va a gastar Nueva con asegurada El viaje está avanzando No tenía no oportuno Very nice, very nice, brother Very nice Un trocita de gato La reacción Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil